Saludos, mi nombre es Denny González, subsecretario del Departamento de la Vivienda del programa CDBGDR. Estamos aquí hoy para presentarles lo que es un programa que hemos desarrollado para crear un listado de lo que son entidades locales puertorriqueñas que estén interesadas en hacer negocios con el Departamento de la Vivienda. De aquí como recurso traje conmigo al licenciado William Río. William Río es nuestro director del proceso del área de Procurement o de Contratación. Él nos va a dar un breve resumen de lo que es el programa, a donde podemos acceder para poder buscar información, registrarnos, etc. Pero lo más importante aquí es que estamos creando un espacio para que compañías locales, las compañías puertorriqueñas, puedan accesar a una plataforma y poder registrarse. Poder enterarse de qué negocios están sucediendo con el Departamento de la Vivienda, específicamente con los fondos CDBGDR, y poder llegar a más personas. Nuestro interés es que las compañías locales sean las que reconstruyan a Puerto Rico, y con herramientas como esta, de innovación digital, en momentos tan difíciles, donde todos estamos de manera remota, pues podamos enterarnos eficientemente, bien rápido, de qué es lo que está pasando allá afuera, qué oportunidad el Departamento de la Vivienda tiene, etc. Y nada, lo que queremos es esta inclusión de estas entidades y estas compañías locales dentro del proceso de compra. Pues mira, yo creo que con eso dejo al licenciado William Río para que nos explique un poquito de lo que es el programa. Bueno, licenciado. Muchas gracias, Dennis. Como mencionó Dennis, mi nombre es William Ríos Maldonado, soy el director de adquisiciones para el programa CDBGDR en el Departamento de la Vivienda, y te agradezco, creo que es fantástico que tengamos esta oportunidad de hablar sobre cómo empresarios e individuos en general, pues pueden acceder a información sobre oportunidades económicas y de negocios bajo el programa CDBGDR. En este momento por el que atravesamos y a pesar de las circunstancias especiales que estamos viviendo, no nos hemos detenido en mejorar la disponibilidad de esa información. Y a tales fines, pues hemos hecho cambios en nuestra página de internet para que la ciudadanía en general y empresarios puedan conocer sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios para el programa y cómo se están invirtiendo los fondos asignados para la recuperación. En primer lugar, hemos incorporado en nuestra página un portal para dirigir a las personas que estén buscando información todo lo que hemos publicado sobre las adquisiciones, las que ya se hayan completado, los contratos, las notificaciones de fondos disponibles, subastas y otros procedimientos competitivos. Así también hemos añadido información que más adelante, pues podamos, podemos ver en nuestra presentación. Una vez ustedes accedan a la página principal del programa, van a poder ver un banner que dice Adquisiciones, CDBGDR y Oportunidades de Negocio. En esa página ustedes puedan presionar donde dice Ver Más para llegar a otro enlace en la que van a otra página donde van a obtener otro tipo de información. Igualmente podrían acceder a esta información si ustedes desde la página principal y en la pestaña que dice Subastas y NOFAS, que a su vez le da un submenú, por decirlo de alguna manera, en la que ya podrán hacer una selección particular de lo que son los procedimientos de subastas, lo que son procedimientos de compras, lo que son las notificaciones de fondos disponibles que llamamos NOFAS, las adjudicaciones que se hayan hecho y el registro que podrá estar disponible para cualquier empresa, entidad, individuo que quisiera proveer la información de contacto para ser notificado eventualmente de toda información relativa a las adquisiciones. Luego, como les mencioné, desde el banner que pueden encontrar en la página principal de nuestro website, ustedes podrán tener unas alternativas de acceder a ciertos enlaces en particular, como son la de recibir notificaciones a través del registro de nuevos procesos, también para obtener información sobre las subastas o para obtener información sobre las compras. Una vez ustedes accedan al registro, al botón del registro, los va a llevar a una pantalla en la cual van a suministrar el nombre legal de negocio y si usted es un individuo, su nombre legal es su nombre como individuo. Si usted es una corporación o otro tipo de entidad jurídica, tal como una sociedad o compañía de responsabilidad limitada, o es un individuo que está utilizando un nombre comercial, como le llamamos un Doing Business AS, un DVA, usted va a colocar ese número. Quiero llamar la atención que el nombre es importante porque el programa, por ser uno con fondos federales, requiere que haya un Don't's Number. Y ese número de identidad para negocio es utilizado para a su vez hacer un registro en el portal SAM, que es un portal federal para identificar las entidades e individuos que pueden estar habilitados para contratar en proyectos que incluyen fondos federales. Así que es importante que el nombre que utilicemos sea el mismo nombre que vamos a utilizar para fines del Don't's. Si hay alguna abreviatura que utiliza el negocio o la empresa, pues también la pueden incorporar. El tipo de negocio nos ayudaría también para, de alguna manera, sortear en algún momento dado a quien podamos dirigirle la adquisición de bienes particular, el número de teléfono, como un número de contacto que pudiéramos acudir para fines de notificar cualquier evento particular. su dirección de correo electrónico debería ser aquella dirección que reciba la empresa la información relativa a las compras y adquisiciones, a lo que tenga que ver con disponer de sus servicios o bienes. Y la persona, el nombre de la persona, el nombre de contacto, ¿verdad?, autorizada a hacer las representaciones por la entidad o por la empresa y cualquier otro número adicional de contacto. Permiso, William. Tengo una preguntita con respecto al campo de nombre legal de negocio. ¿Es obligatorio tener que poner el nombre exacto según está registrada la compañía, etcétera? ¿O uno puede poner el nombre personal de uno, etcétera? ¿Qué información pongo allí? Lo preferible sería que estuviera el nombre que va a ser utilizado eventualmente para hacer negocios con el programa, pero sabemos que pueden haber circunstancias que entre el término en que uno hace el registro y el momento en que hay un procedimiento en el que uno quisiera participar, pues pueden haber cambios de nombre. Sin duda alguna que sí. Mencioné lo del don'ts number porque va a ser un requisito y si hubiera que hacer algún cambio en el nombre, la entidad deberá hacer los cambios correspondientes con el don'ts number. Pero debemos aclarar que una vez se vaya a participar en un proceso en particular, usted va a tener que hacer un registro adicional y en ese registro adicional va a utilizar el nombre legal o como individuo que es con el cual usted quiere hacer su propuesta o su cotización, su negocio y su contrato. Ok, o sea que para los efectos de las compañías, esto es, nosotros estamos buscando hacer una lista, pero esta lista no es lo que te obliga o lo que te restringe a participar. O sea que la pregunta es, si yo no me registro aquí o si me registro con otro nombre en el momento de la subasta, ¿se me restringe mi participación porque yo puse un nombre diferente aquí o porque no me registré? La contestación es no. El registro tiene dos propósitos principales, repito nuevamente, es una, que las personas que se registren van a poder recibir notificaciones y van a poder enterarse de oportunidades. Y lo otro es que nos va a ayudar a nosotros a nutrir un registro de suplidores y potenciales participantes en procedimientos futuros. Ok. Y otra preguntita, y yo sé que a mucha gente le pasa esto, porque puede ser que uno tenga un correo electrónico centralizado, etcétera, pero hay muchas veces que uno tiene varios socios dentro de una compañía o tiene una persona que se dedica a preparar propuestas y tiene otro dueño, otra dueña, etcétera. Veo que solamente hay espacio para poner un solo correo electrónico. ¿Hay alguna restricción con que si uno quiere tener más de un correo electrónico, eso no se registre más de una vez en el portal? Sí. Sí es posible. El sistema no restringe múltiples registros. Quiere decir que más de una persona pudiera hacer los registros. Queda en la entidad, en los individuos, ¿verdad? Definir si necesitan tener más de un punto de contacto para fines de recibir la información de parte de nuestro programa. Tengo dos preguntitas más y con eso termino. Número uno, ¿para qué están pidiendo el número de teléfono? Si esto es lo que van a estar enviando es correo electrónico. Sabemos que la herramienta de correo electrónico se ha tornado en una herramienta esencial de las comunicaciones y para fines de estos procedimientos no es la excepción. No obstante, sabemos que estas tecnologías de vez en cuando pueden sufrir algún tipo de problema y en ese sentido pues tenemos, por decirlo así, de recuerdo una información de contacto adicional si es que nosotros necesitáramos comunicarnos con la entidad, la empresa o el individuo. Y la última pregunta. Cuando uno se registra aquí, ¿qué tipo de oportunidades hay? ¿Y esto son solamente oportunidades para proyectos o para contratos multimillonarios y no para pequeños y microempresarios? ¿Qué tipo de oferta de negocio van a estar enviando a través de estos contactos? Muy buena pregunta. El programa CDBGDR contempla la adquisición de bienes y servicios bajo métodos de adquisición que van desde microcompras que en la que se pueden estar haciendo la adquisición de esos bienes y servicios hasta un máximo de 10 mil dólares, pero podríamos estar hablando de cientos de dólares por equipo de oficina, pequeño, por algún tipo de objeto muy particular o algún servicio que no exceda la cantidad. Lo otro es compras pequeñas que son adquisiciones de bienes y servicios que no exceden la cantidad de 250 mil dólares. Y luego a partir de los 250 mil estamos hablando ya de subastas formales o solicitudes de propuestas que pueden estar en el orden de las centenas de miles de dólares hasta los millones de dólares. Así que, en resumen, nuestro programa contempla la adquisición de bienes y servicios que pueden estar en el rango de cientos de dólares hasta millones de dólares. Hay oportunidad para un sinnúmero de negocios y empresas. Ok, así que aquí estamos hablando de oportunidades de subasta o de procesos de compra pequeños, medianos y grandes. Aquí hay que ir para todo tamaño, desde las microempresas pequeñas hasta las grandes empresas que están buscando interacciones a nuestra subasta. Así es. Chévere. Pues no te molesto más, continúa con tu presentación. Pues en nuestra presentación quisiera mostrar también la pantalla donde ustedes pueden ver los procedimientos que están abiertos, ¿verdad? De manera que usted pudiera descargar los documentos, familiarizarse con el tipo de instrucción para los distintos métodos que nosotros publicamos. Es una gran ventaja. No hay que moverse físicamente como era quizás unos años atrás en las que teníamos que físicamente acudir a conseguir unos pliegos. Ahora podemos descargarlos tranquilamente desde nuestro espacio de oficina o nuestro hogar a la hora que sea y poder examinar estos documentos para conocer de requisitos particulares de nuestro programa. Y además de eso, pues ya se tendría alguna idea de cómo uno organizar y preparar una propuesta o una subasta. También hemos incorporado en nuestra página lo que es información sobre compras. Van a estar publicándose aquellos procedimientos para solicitar cotizaciones en compras que excedan los 50 mil dólares. Es decir, que también va a haber una oportunidad de divulgar y poder acceder a información de estas otras oportunidades de negocio como son compras en los niveles que anteriormente mencionamos a preguntas tuyas de si esto se trataba de adquisiciones de millones de dólares. No. Hay oportunidades para este tipo de rango de compra pequeña también. Finalmente, hay una sección de preguntas frecuentes que los invito a navegar para que se enteren de cuáles son los requisitos y algún tipo de información que los va a ubicar mejor sobre su participación en nuestro programa. Y con eso, pues, concluiría lo que es mi participación en términos de las adquisiciones para el programa CDBGDR. Si tienes alguna otra pregunta, Denny, con mucho gusto. Sí, si tengo una pregunta más. ¿Cuánto cuesta bajar estos plios? O sea, porque es que los plios de subasta generalmente cuestan 50, 100 dólares, etc. ¿Cuánto cuesta estos plios de subasta? Qué bueno que traje esa pregunta. Esto es totalmente gratuito. No hay que hacer el pago absolutamente de un centavo para que usted pueda obtener los documentos que lo van a colocar en posición de evaluar y decidir, determinar, participar en nuestros procedimientos. Excelente. Gracias, licenciado. Bueno, pues aquí me corresponde a mi parte y voy a explicar un poquito más de lo que estamos haciendo en el Departamento de la Vivienda. Es bien importante que tengamos en consideración los fondos CDBGDR no son unos fondos nuevos. Los fondos CDBGDR se han utilizado para recuperación de desastres en otros estados. El ejemplo más cerca que tiene el Departamento de la Vivienda o Puerto Rico es el del estado de Luisiana para el tiempo del huracán Katrina, en el 2005. En aquel momento se le otorgó, a través de un proceso, se le otorgaron 14.6 billones de dólares, 14.600 millones de dólares al estado de Luisiana. A consecuencia del huracán Katrina, todavía 15 años después, todavía Luisiana está gastando ese dinero. Así que, les tengo que decir, la recuperación de un desastre, específicamente un desastre como este, es un trabajo a largo plazo. Nosotros esperamos, obviamente, no durar tanto tiempo como estuvo el estado de Luisiana en aquel momento. Todavía haciéndolo, pero estamos trabajando arduamente para poder realizar ese trabajo aquí en Puerto Rico. Bueno, como está mencionando anteriormente, pues el estado de Luisiana recibió una cantidad significativa de fondos en el 2005, pues recibió 13.4 billones en el momento, en el 2005, por huracán Katrina y Rita, 1.9 para Gustav y Ike, 66.4 millones para Isaac en el 2012, 92.6 del NDRC, en la competencia nacional de National Resiliency Disaster Competition. se le otorgaron 92.6 millones de dólares, 1.700 millones de dólares en la apropiación de 2016 y 1.000 millones de dólares de la adjudicación de CDBG Mitigación, que se otorgó en el 2015, pero en 2018 se pasó a ley. En comparación de Luisiana a Puerto Rico, pues el Departamento de la Vivienda, pues a través del registro federal, del 9 de febrero del 2018, se recibió 1.500 millones de dólares, que actualmente los 2.500 millones de dólares son los que estamos utilizando para lanzar estos programas. De esos 1.500 millones de dólares, tenemos aproximadamente 1.000 millones de dólares en procesos competitivos adjudicados. En el 14 de agosto del 2018 se nos avisó sobre el registro federal de 8.2 billones de dólares, de 8.200 millones de dólares. Más de un año y varios meses después, finalmente el gobierno federal nos autorizó la autorización de esos fondos. Todavía estamos en un proceso, ellos nos exigieron unos pasos que tenemos que cumplir. Al día de hoy, el Departamento de la Vivienda no ha fallado una sola fecha, y tendremos acceso en los próximos días, meses, a los primeros 1.700 millones de esos 8.200 millones de dólares. Otro proceso que estamos trabajando paralelamente, en una asignación de necesidad no satisfecha, o MedNeeds, del 27 de enero de 2020, se le asignaron a Puerto Rico 227.8 millones de dólares, que actualmente ese plan está en proceso de comentario. También estamos trabajando con la elaboración del plan de 8.300 millones de dólares de CDBG Mitigación. Estamos en espera de que el gobierno federal se tenga conversaciones con sus partners, o con sus socios federales, específicamente en la área de energía, para poder otorgarle a Puerto Rico los 1.900 millones de dólares de resiliencia energética, para un total de 20.200 millones de dólares, o 20.2 billones de dólares. Una de las preguntas que generalmente recibo con respecto a esto, es por qué no podemos utilizar CDBG-DR para los terremotos que sucedieron en diciembre y enero del 19 y el 20, y más recientemente para CDBG, para el programa de mitigación o para atender la situación del COVID-19. Entonces, mira, la contestación es que así es que lo establece el gobierno federal. El gobierno federal le asigna fondos a Puerto Rico a través de CDBG-DR con, en esencia, con nombre y apellido. Y en este caso, los 20.200 millones de dólares están atados, únicamente, exclusivamente a los burocracanes Irma y María. Sí les tengo que decir que el gobierno de Puerto Rico y el departamento de la vivienda estén activamente teniendo conversaciones con Congreso, con el Congreso federal, y nuestra comisionada reciente y gobernadora de Puerto Rico también están teniendo conversaciones activas para ver si nosotros podemos hacer lo que se llama un fungibility de los fondos de CDBG-DR, de los huracanes Irma y María, con los terremotos. Ahora, en el caso de COVID-19, que está actualmente corriendo, pues ese de esas tres sí se le está asignando unos fondos adicionales y se están recibiendo las notificaciones de cómo se pueden utilizar esos fondos durante los próximos días. Bien importante, la razón de esta presentación es porque nosotros queremos asegurarnos que Puerto Rico lo reconstruya en manos puertorriqueñas. Que sean los contratistas de Puerto Rico que los que reconstruyan y tomen la batuta es reconstruir a Puerto Rico. Pero eso no pasa si no dicen presente. Necesitamos que liciten en nuestros procesos competitivos. Para eso hemos desarrollado este portal. Es un portal desarrollado por nosotros para ustedes. Esto lo que está hecho es para asegurarnos que ustedes se enteren rápido de los procesos competitivos y liciten. Por favor, todo el mundo licite. Es bien importante, cuando reciban esto, cuando ustedes vean estos pliegos, ábranlos, leanlos, leanlos, analícenlos, compártanlos con compañeros, compártanlos con socios, asóciense con otros compañeros, con otras entidades, busquen alternativas y obviamente, bien importante, hagan preguntas. Dentro del proceso de licitación van a haber unos correos electrónicos específicos para hacer preguntas. Las preguntas no se hacen de manera general por una razón específica. La pregunta que usted hace hoy y su contestación puede beneficiar a otros participantes. Así que cada proceso tiene sus reglas y sus tiempos. Así que leanse esos pliegos bien, por favor, y atiendan a lo que dice. Dentro del programa CDBGDR tenemos aproximadamente 25 o 26 programas desarrollados. Tenemos un poquito más de la mitad de esos programas ya activados, siendo nuestro programa de R3 o el de reconstrucción de vivienda el más grande. Pero sí tenemos otros programas que estamos trabajando, como sería el de financiamiento de pequeños negocios, autorización de títulos, asistencia de vivienda, etcétera, a subsidio de alquiler para los proyectos de ley 173, etcétera, que ya están activos. Así que vayan a nuestra página de internet, lean nuestro plan de acción, lean lo que estamos trabajando, y cualquier pregunta y duda, obviamente estamos aquí para ustedes. Los dejo primero dando las gracias al licenciado William Río, agradecido también de Sara por nuestro sign language, nuestras señales de mano. Muchas gracias por la participación de ambos. Y bien importante, vayan a nuestra página de internet, www.cdbg-dr.pr.gov, nuestro correo electrónico, si tienen alguna pregunta general, es info, cdbg, aroba, vivienda.pr.gov. Hagan preguntas, lean nuestros planes de acciones, lean, estamos en un proceso de comentarios públicos con respecto a nuestra cuarta enmienda del plan de acción, lean la cuarta enmienda, por favor, hagan comentarios, bien importante, estos planes de acción los escribimos basados en las conversaciones, y basados en los comentarios que recibimos del público. Así que, si no recibimos comentarios, se nos hace muchísimo más difícil poder escribir un plan de acción que se adapte a las necesidades de Puerto Rico. Reconocemos que los huracanes Jimmy y María causarán una devastación increíble. Ha pasado aproximadamente dos años y medio desde ese desastre, pero lo importante no es tanto lo que pasó, sino lo que está pasando ahora mismo. Y lo que está pasando ahora mismo es que el Departamento de la Vivienda tiene programas prendidos, activos, para ayudar a la recuperación de esos desastres, y estamos poniendo disponible a todas estas compañías puertorriqueñas, locales, información accesible, para que ustedes puedan ser parte de este proceso de reconstrucción. Pues con eso tengo que decir que muchas gracias por participar, gracias por estar aquí. Vamos a estar recibiendo preguntas a través de nuestro correo electrónico, como lo mencioné, a través de nuestra página de internet, también pueden hacer preguntas, pueden hacer preguntas en las diferentes plataformas. Si tienen alguna pregunta específica, nos envíen un correo electrónico, nos comunicamos con ustedes, pero por favor, no dejen de hacer preguntas. Esto no es la única plataforma para hacer preguntas, las preguntas están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, así que por favor, hagan preguntas y nosotros haremos lo máximo posible para poder atender todos sus reclamos. Gracias y buen día.